Hola teatros, muy buenas noches, bienvenidos como siempre aquí a Boca Rosa, domingos en la noche y hoy me encuentro en esta grata compañía de Enrique Raúl, bienvenido Enrique, muchas gracias, hoy nos encuentra la negra y para muchos que dicen que la negra quien sabe donde se perdió, está trabajando y por eso la ha ponido, pero ya volverá, hoy estoy aquí compartiendo con Enrique, pero mientras empezamos la entrevista, vámonos con este flashback Boca Rosa, donde recordaremos el Halloween Theatron 2021, no se muevan. Enrique Raúl Enrique Raúl Enrique Raúl Y aquí regresamos después de ver este flashback de villanos de película, pero yo creo que es el momento de entrar en material, es el momento de entrar en material porque aquí estás y necesito sacarte información, primero que todo cuéntame acerca de tu infancia, porque en lo que tengo entendido, de niño te gustaba vestirte a escondidas con la ropa de tu mamá y cuando iba a llegar tu papá como que... Unas desgracias, cuéntanos eso. Bueno, yo tenía una amiga que se llama Tamara, que ahora es peluquera y maquilladora, qué casualidad, que a veces se quedaba conmigo y pues inventábamos cualquier cosa, ¿no? Los tapones de mi mamá, que ahora no me sirve, pero antes sí, una peluca, pues a lo mejor una fregona o cualquier cosa, o sea, no se nos ocurrió. Las toallas con turbantes también eran maravillosas y luego la ropa de mi mamá, entonces cuando yo llegaba yo creo que se hacía un poco la loca porque yo no me he de desmaquillar aún ahora, que si el agua micelar, que si el agua... No me enterara por mí. Entonces me fui a mi pueblo a ponerle un video de yo de gran. Y entonces mi abuela, según lo vio, me dijo... Cuando te fuiste a Madrid ya sabía que ibas a terminar así. ¡Ándale! Así que ahí el único sorprendido era yo. Ya todo estaba claro en casa y ya sabían, ya sabían lo que tenían que tener. Pero bueno, igual fue una infancia muy... pues la pasaste bien, jugabas a lo que querías, de pronto... Con la familia, bien. Con la familia, bien. La gente de fuera pues ya se sabe que cuando tienen la mente cerrada pues no podemos hacer nada, educar, que es lo que hay que... Que es lo que estamos trabajando. Exactamente. Lo que venimos trabajando día a día y poniendo piedritas ahí como para que abrir el camino y la cosa. Sí, para las nuevas generaciones. Pero bueno, ¿en qué momento ya decides tú decir... Bueno, yo me decido por la música porque tu mamá también pertenece al medio artístico. Sí, mi tío, o sea, todo el mundo. Tu familia, pero no decir, no, me voy por la actuación, no me voy por la presentación, sino por la música. ¿Cuándo decís? Bueno, lo decidí, pero también me gusta actuar y presentar. Si hay alguien aquí ahora que quiera, yo feliz, he hecho obras de teatro, he hecho cosas de musicales y yo feliz. Imagínate. Ándale, o sea, que podría ser mi... siempre el presentador de Boca Rosa conmigo. Sí. Podríamos estar aquí. Podríamos estar aquí. Podríamos hacer un Hakuna Matata. ¡No! Pues mira, cuando la negra no esté podrías estar invitado como presentador. Feliz. Y mi abuelas y yo de Boca Rosa. Claro. Divino. Mira, para eso presupuesto es lo que hay, mi amor. Aquí lo que hay es dinero, lo que es cash. Perfecto. Bueno, ¿y por qué eliges la música romántica? Porque hoy en día nos damos cuenta que lo que invade todos los mercados es el urbano, el reggaetón. Pero tú te fuiste por el género romano. Pero tú piensas que hay mucha gente que el urbano lo escucha, pero no lo pone en la casa. Piensas que hay mucha gente de nuestra generación y más mayores. O sea, hace como un año me decía mi manager, es que todos tus seguidores están ya vacunados. Y era un poco verdad, ¿no? En aquel momento, pues. Pero veo que hay mucha gente, mucha generación de ahora que le gusta también la música romántica, pero les cuesta más reconocerlo, como que de repente hay alguien que me está escuchando su mamá y a los dos o tres días ya se saben mis canciones y me escriben. Mira, al principio te teníamos como rabia porque mi mamá te pone todo el día, pero ahora ya cuando no vaya en el carro nosotros lo ponemos igual aunque no vaya ella. Y eso, bueno, yo creo que hay hueco para todo el mundo. Incluso que estés así grande, pues hay hueco. Pero bueno, ¿por qué decidiste? Porque a ti te encanta la música de Rocio Durca, Rocio Jurado, todo ese tipo de música. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese gusto? Pues no, de niño. Yo creo que era que cuando yo me ponía la ropa de mi mamá y eso, pues ponía la música que tenía ella por allí para bailar y eso, ¿no? Y las cassettes, los vinilos y... Me acuerdo que una vez grabé, grabé por toda una cara de una cinta cassettes de 60 minutos, o sea, 30 minutos, grabé por toda una cara la gata bajo la lluvia. Terminaba y volvía a empezar. Terminaba y volvía a empezar. Y sobre un cassette de tu mamá que tenía muy cabellas. Sí, 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 sí. Tenía esa de... Lo típico. Todo el mundo tenía una que decía lentas y otra que decía, coche, que coche es carga, ¿no? Y entonces, o a lo mejor, lo mejor de no sé dónde, es como cuando grababas que ponías a grabar lo que sabía en la radio y de repente metieron un anuncio. Y entonces estabas escuchando un temazo y de repente sentía la publicidad, ¿no? Pues una cinta de cosas que había por ahí, de eso, de yo qué sé lo que era, de mi madre, pues me grabé toda una cara de la gata bajo la lluvia. Me acuerdo de eso. Y yo me ponía en mi casa a bailar y... Luego ya me empezó a dar igual que llegara mi madre, pero al principio me desmaquillaba por diez. Después ya... Y era como... Ya ves tú. Ya después decía nadie me quedé maquillado, ya. No sabrás quién tiene ahí en casa, claro. Bueno, con el pasar del tiempo, tú te vienes para Madrid, de tu tierra, te vienes a estudiar teatro, musicales, y empiezas a hacer este tipo de trabajos, pero creas un personaje. Exacto. Eso vino porque, imagínate, yo con mi ingenuidad y mi... y mi espac bajo y mis ganas de comerme el mundo, pues llego y digo, Hola, aquí hay actuaciones, quiero cantar aquí. Ah, muy bien. ¿Tienes una demo? ¿Tienes algo? ¿Tienes una página web? Y le dije, no, pero si yo este canto. Entonces le canté a alguno del local en ese mismo momento. Ay, bueno, venga, pues tengo libre el jueves no sé cuándo. Entonces me fui ese jueves no sé cuándo a cantar. Y muy bien, a la gente le gustó mucho, pero a él no temblaban las piernas. Y ahí dije yo, ay, no sabía que yo tenía miedo escénico. Entonces me tiré un tiempo diciendo, bueno, me voy a seguir formando, y a ver si me atrevo. Pero un día, en Halloween, salí, pues, ahí como... como de bruja y eso. En Halloween es cuando los gays no se ponen pasas de mujer y las mujeres se dicen de prostituta. Exactamente. Todos cumplimos nuestros sueños. Sí, sí, sí. Y entonces, yo iba de negro, con un necklace aquí, así, blanco. Y entonces estaba allí, y me dice una de las grabas que estaban en un escenario. ¡Ay, Líderas a Willy! No sé qué. Y entonces yo me la quedé mirando, y pensé... ¿Qué hostia te daba? Con perdón. Sí. Entonces, le dijo alguna que estaba a mi lado. Dejado un micro, ya verás que él libera a quién. Y entonces me dio el micrófono canté, y vino el buño del local y me dijo, ¿Quieres hacer una prueba del miércoles? O sea, ya está para hacer eso, durante 40 minutos. Y yo, cantar, vestido de mujer, claro. Y vino. Y entonces, pues fueron cuatro años de eso. Cuatro, casi cinco. ¿Y el nombre del personaje de dónde salió? Pues mira. Coco Mandala. Coco Mandala viene de Coco Chanel, y Mandala viene de los... Mandala. De los mandalas, que son como ellos redondos, llenos de colores, y por eso me lo puse. Y aparte como que quedaba exótico. Coco Mandala. ¿Sabes? Y aparte porque, primero estaba haciendo esos shows, pero luego enseguida empecé a hacer música en vivo, con músicos, con una banda de jazz, y tuvimos una gira por teatros en España. Mucha gente no sabía que soy un hombre. Y te dicen, a lo mejor se enteran ahora, porque ven, ¡Ay, ella la hecha! ¿Sabes? Porque yo llegaba, cantaba y me iba. Claro. Y yo siempre, sí, creo que es Alemana. Normal. Esto, más catorce centímetros de tacón, imagínate. Y yo, sí, Alemana. Y yo no hablaba. Yo cantaba, cantaba y me iba. Me presentaban el director de la banda, con todos ustedes, ¿cómo andaba? Y yo salía allá cantando. La diva y se desaparecía. Sí, sí. Pero es que, me acuerdo una vez que fuimos a Salamanta, creo que era, que me maquillé en el hotel, y llevaba una bolsa, como para luego desmaquillarme, y llevaba como la ropa de hombre en una bolsa. Pero yo salí, pues, con un esto del pelo falso, de eso, de seis horas, ¿sabes? Así, y tal. Y cuando vi que había gente pendiente, dije, no, yo no me maquinó en el camerino. Yo en el camerino me bebo un agüita, y me voy al hotel maquillada, vamos. Y me pasé, Salamanca de noche, vamos, parecía yo, Cristina de Veneno, ¿sabes? No había ese plan, pero el rollo de sol a por la ciudad, y me miraban, y yo hacía que, ¿sabes? Como, ¿qué pasa? Yo no hablo, porque si hablo, ya me lo sabía que soy un hombre. Cuando cantaba, de repente, pues no. Y llegué al hotel, subé al hotel, me desmaquillé en el hotel, pero se quedaron con la duda, porque yo no... O sea, bueno, menos una vez que me saqué la peluca y saludé. ¿sabes? Sí, una vez, porque estábamos ya... Era el último show. Ah, y ya la despedida de Coco. Sí. Y bueno, eso. Fue con una época muy bonita, me sirvió mucho para perder el miedo escénico, y para... Cuando ya lo perdí, dije, bueno, ya está, ya no me quiere volver a afectar. Gracias. Gracias. Pero bueno, yo te tengo una recomendación, y es que hay una aplicación para conocer chicos que también quiero recomendársela a todos ustedes, se trata de Scruff. Esta aplicación es gratuita, ustedes la bajan a su teléfono, y ahí pueden conocer gente de todo el mundo. Hasta tú puedes estar por ahí. ¿Tienes ya la aplicación? Sí, no la tengo, pero mira, no sé si esto es publicidad o no es publicidad, pero te cuento una cosa. Es de las pocas que no tienen ni homofobia, ni xenofobia, ni racismo, porque todas las demás te dejan clasificar a la gente por raza, por estado de DIH, y me parece demasiado. O sea, me encanta que Scruff respete tanto esas cosas. Eso es lo bonito, además que ustedes la pueden bajar de forma gratuita, así que los dejo con este video de Scruff. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y me maquillan bien porque yo ya no tengo esa costumbre y con buen vestuario y tal y cual, a lo mejor me haría un homenaje a Adele cantando en directo o un homenaje a Nina Simone, no vistiéndome ni haciendo de blackface ni nada de eso, pero sí un rollo divas del jazz o algo así, que además Manuel el pianista es perfecto para hacer algo así. Así que, imagínate, un corsé que me consigas así, de estos como que me hacía la mía así antes y no te digo que no. Pues mira, podemos pensar, imagínate, aquí teatro de película presenta, con Comandala, adentino. Puede ser un Halloween, que como nació un Halloween, murió casi un Halloween también, pues el próximo Halloween, o podemos hacer un Úrsula también. Mira, tú que estás allá de un Úrsula. Para tener lo que quieres, te verás, convertirte en humana. Pero bueno, mientras tanto, les quiero dejar con otra recomendación que les tengo por aquí, y es que todos siempre queremos sentir los aromas ricos, estar oliendo bueno. Y para eso les recomiendo que vayan a conocer un poquitito más de Myself, Hombres con Actitud. Creemos en tu actitud de hombre guerrero, intrépido, que no le tenga los tiempos difíciles, y con tu buena vibra, ayudas a construir un mundo mejor. Porque sabes que lo importante no es tu estatura, tu posición económica, o si tienes unos kilos de más. Lo realmente importante es tu buena actitud. Por eso, Myself, Hombres con Actitud, aplaude a un hombre como tú. Un hombre con actitud. Bueno, ya saben, una buena recomendación, Myself, Hombres con Actitud. Y nosotros aquí continuamos explicándote la lengua y conociendo un poco más de tu vida, sí, y conociendo un poquitito más allá. Bueno, ¿cómo alejes tu estilo? Porque nos damos cuenta que tu estilo es el maquillaje que te da la profundidad de los ojos, también porque tienes ojos de un color divino. Y además, el maquillaje, eso resalta el color de tus ojos. Y siempre tienes accesorios, cosas que es lo que te hacen único. ¿Cómo eliges ese estilo? Pues, yo creo que básicamente pienso en grande, pienso que más es más, siempre. Y todo lo que me gusta, pues me lo voy agenciando. Muchas veces, últimamente, por ejemplo, aparte de que la dificultad de encontrar ropa de mi talla me alineó mucho la creatividad. Y aparte como una vecina que coso muy bien, entonces eso me ayuda también. Pero mis looks normalmente los empiezo eligiendo la joyería. O eligiendo a lo mejor alguna pieza concreta y de ahí invento todo lo demás. Esa es una opción. Y la otra es, me voy a las tiendas de telas, me busco las más baratas y digo en plan, bueno, ¿con esto qué me puedo hacer? Y a lo mejor me hago cosas que luego no me las pongo nada más que por casa, pero las aprovecho. O de repente, con una idea muy clara, elijo la tela y cuando tengo la tela elegida me pongo en casa a dibujar y se lo mando a mi vecina. Pero, en realidad, yo creo que es un poco también lo que se te vaya ocurriendo. Por ejemplo, el kimono morado que tengo, cuando mi amigo Javier Viva me regaló una joya con forma de araña así gigante. Y dije, ¿y esto con qué me puedo poner? Yo, o sea, con vino. Es que claro, o sea, con una joya así no puedo llevar nada ya muy llamativo, ¿no? Entonces, me hice un kimono morado, todo negro y con el kimono morado en plan, Madonna nothing really matters, haciendo cosas así. Bueno, inspiraciones. Inspiraciones. Una versión muy tuya. Exacto. Claro. Y luego, pues, eso, básicamente, como pienso que la música y la garganta no tienen género, pues soy un poco así. Eso es, y nosotros siempre decimos aquí, las cosas no tienen género. La sociedad está que nos han puesto cosas de que el rosado es para niños y el azul para hombres. No, eso no es ropa. Es ropa, son perfumes, son cosas. O sea, esa que huele a madera con no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Que la madera es de machos, porque como van con camisas de cuadros y machas, pues lo que huele a madera es de hombres, ¿no? Es que la sociedad no se impone, ¿no? Sí, y yo que robaba siempre a mi mamá las... Mi mamá colecciona muestras de colonia y yo, ay, esta, ¿cómo era? La de Doom. Ay, de Serena. No, mi cara, mi cara es de mujer. La verdad es como baja. Se está acabando, se está evaporando. Se ha evaporado en no usarla. Oh, my God. Bueno, pero tú siempre has estado seguro de tu talento, por eso fue que participaste en varios realities como corista, como cantante, pasaste de un lado al otro de países, cambiaste con los realities. ¿De pronto, en algún momento pensaste en dejar la música y decir, no, esto ya no es lo mío? No, lo que pasa es que estuve malito tres meses y tuve que dejar de cantar, solo podía cantar diez minutos al día, pero escrito por el médico. Entonces trabajé traducción de videojuego, pero fueron tres meses. Cuando ya me puse bien, me fui a la empresa, me di las gracias por ese tiempo y ya, pero no fue por, o sea, fue porque de repente, bueno, pues me sobresaturé de cantar en la calle con el frío y con la polución y eso, hice mucha plata en navidad y en enero me dijo la voz. ¿What? ¿Sabes? Entonces me costaba hablar incluso. A eso quiero ir. ¿Cómo, por qué decides, después de estar ya en realities, que tienes el reconocimiento de la televisión, deja de decir, no, me voy a la calle, me voy al hombre, te dejo todo y quiero empezarte a hacer otro lado? Pues fue porque estaba un poco saturado. Yo me acuerdo que cuando saqué mi single tuvimos muy buena aceptación en iTunes, justo después de Operación Triunfo. Salió bastante bien la cosa, pero claro, luego fue bajando porque yo le tengo una infraestructura, no tengo una disquera, no tengo una empresa de comunicación que yo le pueda pagar no sé cuánto dinero al mes para que me estén poniendo los medios de comunicación todo el rato. Entonces estuve trabajando como profesor de canto full time seis días a la semana en dos escuelas y cuando llegaba el domingo yo me quería morir. O sea, era como, a lo mejor me salía, me daban un concierto un sábado y yo tenía ganas porque llevaba seis días con el piano enseñando a cantar, no. Y entonces, bueno, pensé en resetearme y lo mejor que pude hacer fue gastarme los ahorros en, ¿a qué se dice? ¿Bocina? En un parlante. En un parlante. Entre bocina, parlante, corneta. En cada país es un mundo. A la espalla se dice altavoz. Eso. O sea, imagínate. Bueno, pues, claro, luego todo el mundo lo dice en inglés, pero porque a la primera un speaker, pues yo tenía un, una, unos parlantes, con ruedas, un parlante grande con ruedas, yo llamaba Archulichu, venía conmigo siempre, y un micrófono, y lo cantaba en la calle. Ajá. Y fue una época maravillosa, fueron dos años de mi vida que me llegaron, pero fueron muy, o sea, yo no repetiría ahora volver a hacer eso full time, ¿no? Pero fueron muy, muy importantes en mi vida. A mí, ¿no? Tuviste la oportunidad de conocer a dos personas muy importantes, a Lady Gaga y a Michelle Visage, que te dejaron un consejo. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo puedes conocerte y qué te dijeron? Bueno, lo voy a resumir todo lo que pueda, porque si no, como dicen en Miami, long story short. Long story. A Lady Gaga la conocí en un meet and greet que hice en un concierto que hice en un showcase de 30, que había 30 personas allí. Y yo, pues como no me paré de hablar, y encima los que estaban de seguridad me conocían, porque yo cantaba en la calle en ese mismo lugar, que me decían, ay, ¿te sabes algo en ese lindo idioma? Y entonces yo estaba allí como si fuera yo la jukebox, ¿no? La gramola. Y era maravilloso, porque encima eran gente que nada más soltaba entrar al avión, ¿no? Y entonces, llego allí y me dice el seguridad, ah, no podéis hablar con ella, no podéis tocarla, o sea, pedí la foto y los vais. Y yo, thank you, thank you. Entonces, me llegué allí y me empiezo, hola, mira, Lady Gaga. Entonces, lo que da las gracias, porque eres un ejemplo a seguir, porque no solo cuando cantas, porque tienes un discurso sobre la importancia de saber decir que no, que me lo escucho cada vez que puedo. Y ella ya, oh, 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 y entonces ya me abraja y se me acerca para separarme y digo, separa tú 200 kilos ahora de mi mirada. 200 kilos de maricón, ¿sabes por qué? Y entonces el tipo ya, y entonces dijo ella, no, it's okay. Y yo allí, sí, entonces para estar agajado y yo, pues mira, porque canto en la calle, porque vengo de España, porque vengo de España, porque vengo de verdad. Y se me aleja y me dice, pero si somos iguales todos, mi ADN no es tan diferente de tuyo. Y yo pensando, ya, bueno, pero tú ahora mismo tienes plata que te sale por las orejas, vamos. Y me dice, yo no siempre estuve donde estoy, pero nunca dejé de creer. Y entonces me quedé como pegado así y le dije, y me dijo, permítete dar el siguiente paso. Como que, como que era yo mismo que había decidido que yo era cantante callejero. Y entonces, claro, eso pasó todo súper rápido, fueron como dos frases, pero yo me fui a mi casa, ya me ha metido por teléfono, lo estuve contando y digo, tú te puedes creer que me ha pasado esto. Entonces estuvo toda la noche como creciendo, ¿no? La semillita de Indigana por la mañana era un arbolito ya. Y como dos meses después, o más, no me acuerdo, me serví a estar cantando en la calle. No me olvidaré nunca, estaba yo cantando con Louisville Young. Y pasa ella con su asistente o con quien fuera. Y le veo vocalizar. Y yo, ah, y terminé la canción porque yo, pero cuando terminé la canción me fui corriendo, por favor, ¿me puedo hacer una foto contigo? Y hace, ah, y le digo, no la voy a publicar hoy, la publico mañana para que no te persigan. Y me dice, ya, you know, bitches can track me. ¿Sabes? Y porque encima era el dragón. Entonces estaba aquello lleno de marcas, ¿verdad, veis? Imagínate. Bueno, pues dragón. Y entonces la subí al día siguiente y tal. Y entonces, claro, ella me dijo, estás desfragando tu talento. Y yo, bueno, pero es que, bueno, he intentado un montón de cosas. En España no me iba muy bien con esta. Y me dice, ah, y cuando tengas 60 años y seas el más mayor de los que cantan en la calle o cuando seas el que más plata gana o cuando seas el que mejor canta en la calle. ¿Qué hay después? What's the next step? Me dice. ¿Cuál es el siguiente paso? Y ahí enlacé con el de Lady Gaga. Y terminé de cantar ese día. Me fui con el run run. Ya tenía dos arbolitos. No solo uno. Y ya en el autobús empezamos a buscar billetes a España. Pues tarde, como un mes y medio, me volví a España en ese día. Me volví a España. Puse un, nada me pusiera que buscaba una habitación en Madrid. Y mi amigo Javi me dijo, hola, no tengo otra habitación, pero tengo trabajo. Y entonces entré en un coro, en un coro gospel, y estuvimos los coristas de la O, los coristas de la O Kids, y bueno, hicimos un montón de cosas, colaboramos con tantos famosos, hicimos coros para iglesias, bueno, sobre todo. Y esa es la historia de estas dos que me, yo estoy aquí ahora porque me decidí a volver a la escuela. Oh my goodness, es una historia realmente interesante. ¿Puedes escribir un libro? Puedes escribir un libro con todo lo que te ha pasado. Pero bueno, yo quiero dejarlos aquí también con nuestras divas. Tenemos una sección donde resaltamos el arte drag y transformista que se llama Divas Boca Rosa. Entonces quiero dejarlos con esta sección divas y hoy tenemos a Extravaganza. Vamos a ver qué nos cuentan. Cuéntenlo machis, bienvenidos a mi hogar. Gracias por la invitación, me presento, yo soy Charlie y soy quien le da vida a la grandiosa diva de Extravaganza. Soy orgullosamente santandereana y llevo aproximadamente unos 12 años ejerciendo el oficio. En mi haber tengo muchísimos reconocimientos, pero el más importante es haber sido mis universos drag stars de Teatron 2015-2016 y por supuesto ser la fundadora de mi propia casa, la legendaria House of Extravaganza de Colombia. Bueno, una anécdota mía, podría ser, acá recordando, en el año 2018, justamente para los meses del Pride, resulta que yo trabajaba en la alcaldía de mi municipio, donde yo vivo. Resulta que a mí me contactaron de Vanguardia Liberal para sacarme una nota súper grandísima, espectacular, con sesión de fotos, etcétera, etcétera. Yo dije, wow, genial, obviamente sí. Pero siempre tuve ese miedito de que, pues, en la oficina nadie sabía que yo hacía drag, solamente mi mejor amiga y el resto nadie más. Entonces yo decía, bueno, ¿quién lee la Vanguardia? O sea, ya hoy en día nadie lee el periódico, eso nadie lo va a leer, total. Pues resulta que mentiras, porque al lunes yo llego y todo el mundo me miraba súper raro, yo me paniqué terrible, yo dije, no, me van a echar, porque ahorita que mi jefe, o sea, yo trabajaba con puros abogados, imagínense, eso era ultra conservadores. Pues resulta que contrario a los videos, yo pensé que iba a pasar, que me iban a echar, que me iban a rechazar y todo, todo el mundo se volvió súper fan de esta balanza. Empezaron a seguirme en redes sociales, súper pendientes, empezaron a ver RuPaul's Drag Race, o sea, fue como que les hice un click en la mente y expandieron su mente y me encantó porque, pues, de un susto que tenía, pasé a un gran agrado, realmente. Bueno, un consejo para las chicas nuevas es que sean ustedes mismas, sean auténticas, pueden inspirarse en otros artistas, en otros drags, pero siempre pónganle su sello porque eso va a hacer que el público se enamore de ustedes y eso es lo más importante. Háganse las de los oídos sordos a las críticas de personas que solamente les mandan vibra negativa y encárguense de enamorar al público, que es lo más importante. Bueno, machis, hasta aquí ha sido todo. Recuerden seguirme en mis redes sociales como arroa extravaganza.drag y no olvides, sé una diva, no una inventada. Bueno, aquí vemos a Extravaganza, que nos cuenta un poquito de su carrera. Ella fue dragestar en teatrón y miren que ella continuó su carrera como drag. Le va muy bien, pero bueno, yo quiero continuar contigo explicándote la vida. Y es bueno, tú te has convertido casi que en una voz para todas las personas de la comunidad LGBTI que de pronto no tienen esa facilidad de decir las cosas y que a veces como que en el camino, como que encuentran esas piedritas, esa gente que les dice cosas. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas que como que se sienten derrotados a veces porque escuchan los comentarios de la gente, que siempre la gente te dice cosas cuando tú eres gay o por la talla, la gente siempre te está diciendo cosas. Pero tú has logrado superar todo esto y por eso es que estás donde estás y siempre llevas un mensaje positivo dentro de todos tus conciertos. ¿Qué le dirías a todas esas personas? Bueno, primero que realmente lo que les tiene que preocupar es que su niño interior o su niña interior o su niña interior esté feliz cuando se van a dormir por la noche. Entonces, cuando una le hace caso a lo que quería cuando era más joven o incluso pues eso, cuando en sus primeros años de vida, no le puede ir mal porque todos nacemos con ese libro de instrucciones. Lo que pasa que el entorno, a veces la familia, a veces la escuela, los medios de comunicación nos enseñan a que hay que ir todos por el mismo sitio. Entonces, de repente, cuando uno muestra su creatividad, como le nace, pues hay gente que se ríe, hay gente que no le presta atención, hay gente que le dice eso es malo, pero al final a lo único que le demos explicaciones es a nuestro niño interior. Eso es así. La gente que te quiere va a entender que le estás haciendo caso a tu niño interior porque al final es para lo que estás aquí. Entonces, el libro de instrucciones siempre, 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 tiene que ser relajarse, tomar aire, expulsar el aire y preguntarle a tu niño interior Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Y todo lo que nos diga va a ser bueno. Y el resto, pues, que opinen lo que quieran porque no están dentro de tus zapatos, ni de tu piel, ni son tu niño interior. Un buen consejo para todas las personas, miren, que es un ejemplo que tenemos aquí para seguirlo, ese ejemplo, porque, pues, ha logrado superar muchísimas situaciones y está en el lugar que se encuentra porque siempre ha estado seguro de lo que le gusta, seguro de lo que quiere hacer. Pero bueno, y vamos a saltar totalmente de tema ahora. Vámonos a tu música. Prefiero ser la otra. ¿Esta canción está dedicada a alguien? ¿O tú has sido la otra ya y se identificaste en tu cuenta de esa historia? Mira, yo creo que fui cualquiera de las tres personas implicadas a mí. Y todos, que diga lo contrario y miente. El poder de esta canción en realidad es que dice cosas que todos sabemos y que todos sentimos pero que no hablamos. O sea, a todo el mundo nos ha pasado una vez de pensar, bueno, yo estoy aquí en casa, haciendo la vida monótona con mi pareja y cuando llega el fin de semana estamos juntos y tal, pero siempre hay unos días que desaparece y a lo mejor tú te imaginas que está con alguien, pero a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Entonces, ¿qué haces? Tomar. Te quedas con tu botella de vino o de champán o de lo que sea y tomas para ahogar tus penas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega de la casa se encuentra una borracha que le dice ¿Por qué no está casando a pasear y que venga ella a lavarte los calzoncillos? Que te tenga ella la ropa lista, que cocine para ti, que guise. Y a mí me llevas de paseo al cine, de mano dada. ¿Cómo haces con esa? Seguro. Que a lo mejor es verdad y a lo mejor no. Pero la canción pues habla de eso como todos los culebrones que me gustan. Culebrón es... Una telenovela. Es telenovela. Que digo, a ver si aquí le llaman de otra manera y me meto en... ¿Te ha visto Culebrón también, no? Sí, Culebrón. Imagínate que un Culebrón fuera otra cosa. Otra cosa. Porque cosas de esas me han pasado en todos lados. Que tú has dicho, uno dice palabras a veces en otros lados. Yo tengo una palabra que siempre digo, coge, que es una palabra de la cosa. Sí, sí, sí. Y cuando me fui a México, yo decía, coge por molestar, coge. Y era, ¿qué? Coge, sí. Bueno, me pasó a mí una cosa parecida. Esto no... Bueno, si... No, entonces estamos en redes... Es muy fuerte y corta. No, es que estén redes libres. En una clase de canto yo estaba explicando cómo soltar el aire, cómo dosificarlo. Y entonces estaba yo, un, dos, tres. Cogemos en cuatro, tres, dos, uno. Y entonces me dijo el profe. Él me dijo el alumno, profe tremendo piroco. Y yo, what? Claro, pues. Cogemos en cuatro. Le acabo de decir cogemos en cuatro. Y yo... O sea, nada más que era por Zoom que no me podía decir que él estaba, ¿sabes? Como acosando o algo. Imagínate. Pero cosas de esas, empezando por lo de carro, el coche. Cuando yo decía en entrevistas que mi mamá me ponía, Rocío Durcal, cuando me llevaba en el coche y me lo ponía en el cassette, se imaginaban que mi mamá ya desde pequeño cuando me llevaban en este de los bebés, me iba con un radiocasera pila gigante, con la verdad, ya lo ves, ya lo ves, así. Hasta que lo expliqué, que ahí ya me dijeron, no, tienes que decir carro. El carro es el que se maneja, el coche es el que se lleva. No. Ah, vale. Pero bueno, y de esas, y de repente que se le ponga la cara roja a alguien y no sabe por qué, porque ha dicho una... Imagínate. Pero bueno, nosotros vamos a estar en este momento a ver con qué nos sorprende Gaisel, porque Hotline con Gaisel siempre nos traen consejitos, cosas que nos han pasado. Vamos a ver con qué nos sorprende. ¿Por qué ser pasivos? Para muchos es un tema de burla o vergüenza. Si somos pasivos, debemos asumirlo con orgullo y bien hecho, porque esto es para valientes. Por ejemplo, tú. Sí, tú. No te hagas. Estoy hablando contigo, con el que está frente a la pantalla. Tú eres pasivo, ¿verdad? Se te nota simple vista en la forma de mirar. No te preocupes. Es de verdaderos machos ser pasivos. No cualquiera aguanta tanto voltaje. Les voy a dejar una reflexión. Tantos se burlan de los pasivos, que qué harían los activos si no existiéramos. Abajo los estereotipos, arriba los pasivos. Bueno, y a usted, como siempre, con sus consejos, y lo que ella dice, ¿no? No tenemos por qué avergonzarnos por ser pasivos. No, no. Porque si los pasivos no existieran efectivos tampoco. Exactamente, exactamente. Y no hay por qué avergonzarse por ser pasivos, como yo decía. Cariño, eso es homofobia interiorizada, que al final es misoginia. No pasa nada, ni por ser mujer, ni por querer serlo, ni por vestirte de mujer, ni por que te guste más una cosa que la otra. Las perejenas de los duraznos. Exactamente. Si tú eres un durazno, pues ser un durazno feliz. No pasa nada. Y cuando te ríen de ti por ser un durazno, le dices, pues mira qué durazno que no lo vas a catar nunca, por simpática. Y ya está. Pero bueno, nosotros continuamos ya, este es el último bloque de la entrevista, este es de respuestas rápidas para preguntas rápidas de más personas. Vale, vale. Sí, entonces vamos aquí como esta de las respuestas. ¿Tienes pareja actualmente? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te conquista un hombre? Iba a decir por el estómago, pero también por el oído. Por el oído, que te diga cosas bonitas. Que me diga cosas bellas. ¡Guau! ¿Cómo te encienden en la intimidad? Tengo muchos botones de encendido. De muchos tipos, sí, 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 sí. ¿Alguno es? Bueno, por el oído también. Y bueno, hay un sitio en el cuello con que me soplen ya. Y que te digan groserías al oído. Bueno, no, eso depende. ¿No te gustan las groserías? Eso es divino. Las canciones. Te digan, perra. Ay, no, no. Ay, eso a mí me encanta. Bueno, pues hay que ser cada una. A mí me parece divino que te empiecen a hacer groserías, así, cosas, mientras te escupen, te orinan. Ay, por favor. ¿No te gusta que te orinan? No, no, no. ¿No? ¿Qué te escupen? Que esto lo va a hacer mi abuela y mi madre. ¡Ah! Pero no, 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 imagínate. Ay, eso es divino, mi amor. No, no. Eso es divino. Bueno, ¿cuál es esa fantasía sexual que aún no has hecho real groser? Todas ya. ¿Ya las hiciste todas? Sí, sí. Bueno, menos lo de con alguien famoso X, ¿sabes? Pero las que son cosas de hacer y no son personas con las que hacer, ya estamos, yo no tengo problemas con eso. Ah, o sea, que te gustan los juguetes y todas estas cosas. ¿Qué juguetes te gustan? No, pero soy bastante básico para eso, ¿eh? ¿Frutas verduras? No sé, no sé. Porque a mí me gustan los juguetes, pero me le asustan las verduras porque digo, eso es porque yo ahí se me parte por allá. Y quedo con la mitad de ver una patita, o una botella, o eso me rompo. No, pero mira, ¿sabes qué me pasa? Me gusta el rollo y he creativo. Pero no, o sea, no sé de... Porque siempre tengo miedo de necesitarlos y que me gusten luego demasiado y luego no pueda sin ellos, ¿no? Pero sí que me gustan. O sea, a lo mejor me apetece algo, lo pruebo. Un día que vi en una... O sea, su Nueva York, algo de eso, que había unos masajes como con plumas. Y eso me encantó. Pero más que... O sea, el día que probamos, soy como, ¿qué es esto? ¿Sabes, no? Porque estaba yo con los ojos cerrados y solo por la cosa de que no sabes por dónde te van a pasar la pluma. Pues ya te encanta. Pero fíjate, no hay que meterse por ningún sitio ni nada. Es una cosa... ¿En actividad te gusta ser dominante o que te dominó sumiso? Yo creo que hay días para todo, ¿eh? ¿Dónde te despiertas dominante, te haría sumiso? Sí. Bueno, imagínate, yo sumiso solo puedo ser jugando porque aquí me va a someter a mí. Ah, pues una que aquí te encelo divina. Sí, sí. Vamos, a la mínima me defiendo. Tengo un resorte yo, cosas, cosas, ¿sabes? No podría... A mí esas cosas me... Las series... Hay una serie que se llama Bond o algo así de... Que son un tipo de una chica. Y cada vez que ven ahí, que es una que le da... O lo de la de Post, que la contratan para que le peguen a Jengel. A mí a la mínima que me haga una de esas, van a dar cien dientes a su casa, te lo digo. O sea, eso de a mí no me pone nada. No te gusta. No, no, no. No, pues ya muy fuerte es raro. Pero es bueno, es chévere como que te manda una mordidita, te escupa, te olime. No, 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 no. Te doy lo que has dicho, mordidita y ya. No, no, no. Ay, tan delicado. Sí, sí, ¿verdad? Tan delicado. No lo sabes que soy una señora. No solo en el escenario. Ay, yo. No, pero a todos hay gustos. Bueno, cuidado, pero que no... O sea, cada una es su libertad. Sí, claro. Yo no me meto con nadie. Cada uno que le guste lo que le guste. ¿Qué tipo de ropa interior te gusta? Pues mira, son súper clásicos. Lo que yo me pongo son los slips. Se dice el slip aquí también. Son como los bricks, ¿sí? Pero que no tienen pierna. Ajá. Esos. Tipo brick. Porque si tienen pierna. No se me van a ir escondiendo igual. Entonces es mejor que ya no tengan... Que ya no rojan con ninguna cosa. Y ya está. Oh, my goodness. Enrique, de verdad que muchísimas gracias por abrir un poco de tu vida a la gente de Boca Rosa. Un poco, dices. Si te cuento más, me sacan las tripas aquí. Te digo, mira, aquí tienes la vesícula de mi vida. Es el efecto. Gracias por abrirte un poco más a nosotros. Para la gente de Teatrón, para Boca Rosa. Sabes que siempre bienvenido al club. Siempre bienvenido a Boca Rosa. Para quienes aún no te siguen en tus redes. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo que no me sigues en mis redes? Arroba Enrique Ramil. En Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube también estoy. Estoy en la Wikipedia, que se me hace... No sabes la ilusión que me hizo encontrarme ahí. Y en mi web www.enriqueremmil.com Puedes ingresar en el club de fans para no perderte nada cuando vaya a tu país o a tu ciudad. O cuando haya algún release online, que siempre lo hago un poquito antes para los fans, como un día antes. Bueno, pero hoy en día está de moda que el Twitter es más... para los ex-twitteros. ¿Ese Twitter tuyo es caliente? No. ¿No? Además, casi no lo uso porque es la de menos cosas que tengo yo. Porque hoy en día no es Twitter tu vas y es toda la gente desnuda. Esto es porque cerraron Tumblr. O sea, porque prohibieron Tumblr. Y aparte, no toda la gente hace promoción de los fans. ¿Qué te encuentras en Twitter? Una cosa y de repente la miras y... Ah, pues mira. Y de repente hace... Este es tu doble de esculto. O el fan. O el fan. O el fan, sí. Fue muy divertido compartir contigo de verdad que siempre aquí bienvenido. Muchísimas gracias. Y ustedes ya saben que nos vemos todos los domingos aquí en la noche. Así es que no se pierdan el próximo domingo que ya nos veremos aquí con más de Boca Rosa y todo. Porque teatro de película siempre te da más. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!